Hola que tal banda, ya estamos aquí de vuelta en el buen canal de Evil Neo Cult Y pues vamos a seguirle aquí en la pinche campaña de Resident Evil 0 Y pues vamos a ver para donde nos vamos Y a ver si se compone en el siguiente cuarto del pinche juego Porque está pero lento hasta su puta madre Vamos, tú puedes Tú puedes muchachini, tú puedes puta ¿Estás grabando o no? Hasta la verga ¿No trajiste cigarros? No He grabado, si quieres puta Hasta la verga, ya estoy grabando ¿Neta? Sí, pendejo, estoy grabando ¿Cómo lo ve en banda? Recorde allá adentro y ya quiere que entre dice el pendejo Está ahí a la verga Ok, el pinche caminito debe de estar Ahora, ¡eh! F*** 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 Disculpen banda Querían echarla contactada Aquí ya entré No, está cerrada Y no da mayor explicación Nada más dice, está cerrada y otra alberga Ok 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 Ay, ¿dónde puedo hacer? ¿Dónde, dónde, dónde? Ok Correle, 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 que el tiempo es oro, el tiempo es oro A ver, vamos a checar en el mapa porque sí La neta ando bien pinche perdido y vale verga la pinche vida Ok Ok, cosas Entonces es por acá Vamos a ver si no me estoy equivocando No No, ¿saben qué vendo? La neta sí tengo ganas de que saquen el pinche Bueno, este pinche juego en En HD Remaster como lo sacaron en el Resident Evil 1 Porque Pues ya sería otro pedo jugarlo en Pues en una consola, ¿no? Más que nada Aparte del GameCube, ¿no? Este, en español Y pues sobre todo que este Pues ya poderle grabar Este, sin estos pinches errores, ¿no? Que esté ya Pues que se pudiera grabar, ¿no? En una capturadora ya Para que esté más Más pinche chido, ¿no? Ok Ponerle al funcionamiento A ver Ay, es neto Bueno, ¿tú se la puedes mover o estás igual de enclenque? A ver, hasta un lado enclenque Yo creo que este cabrón Se ve musculoso Yo creo que debe tener algo Algo de Fersini Wow Echale, échale, papu Echale, échale Que se ve el músculo De la pinche este Cementeada que echaste en tu casa Ok, no, nada ahí Entonces, ¿qué pedo? Ah, fuck Mierda Sí, 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 sí Para ligar cadenas Sí, sí, sí Lígate, lígate la cadena Tú sabes, papi Tú sabes Ok Caddy, caddy No te muevas No te muevas Te muevas Me matas Te muevas Me matas No queremos que la Revecube se muera ¿Verdad? Ok ¿Qué putas es esto? Llave de las instalaciones Ok Ya tenemos una pinche llavecini ¿Por qué no me sorprende? Ay, no mames Ay, chinga tu madre, güey Ah, dale, verga Te la va a violar, Billy Apúrate Espérame, espérame, espérame Espérame Ay, es neta que nada más tengo la pinche pistola No, vete a la verga No, voy a llevar la verga otra Ay, vale madres Qué pedo Vamos a darle Y que nos bendiga a la Buda y todo El que se ponga encima Oh, oh, oh Ay, güey Corre, corre, corre Que no se te vaya, que no se te vaya, que no se te vaya Corre, lejosito Ay 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 No, pues no mames ¡Ay, solo tengo una pinche pistolita! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre Billy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, malito sea! ¡Malito! ¡Gosano! ¡Mierda! ¡Ay, es neta! ¡No mames! ¡No! ¡Ya volvió ver! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ahí está la inquietud del pinche juego! ¡Ay, puta madre! Necesito, necesito... Necesito balas, necesito algo para salvar a esa pinche vieja ¡Ah, fuck, 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 fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago! ¡Aaah, cago! ¡Ay, es neta que de aquí no puedo salir! ¡Mierda, mierda, mierdini, mierdini! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Mierda, mierda!